¿Cómo te sientes de estar hoy aquí? Me siento muy contento, la verdad es padre ver tanto talento, ¿no? Tanto mexicano como colombiano, hay 35 marcas mexicanas, 15 colombianas por aquí Entonces, pues bueno, eso es obviamente emocionante Y qué bueno que se apoye el talento tanto mexicano como también extranjero, ¿no? Nos podrías compartir, claro, ¿dónde vas a estar próximamente? ¿Qué estás trabajando? Bueno, justamente ya está, de hecho hoy ya creo vamos a poder decir la fecha de cuando se estrena Donde Hubo Fuego Pero todavía no veo que lo digan, entonces todavía no los voy a decir Pero ya va a ser obviamente este año Y bueno, es mi primera oportunidad como protagónico Entonces estoy muy emocionado, vamos a compartir Bueno, ya se grabó obviamente, pero compartí escena con Eduardo Capetillo Con Itatí Cantoral, Esmeralda Pimentel, con Ana Jimena Villanueva, mi novia también Entonces, pues bueno, se viene esta historia de bomberos, llena de acción Llena de thriller también, entonces pues muy emocionado Pronto ya les podré decir Pues ya lo saben, nos estaremos viendo próximamente Muchas gracias, Val Gracias, Val Gracias, Val